Nos vamos al último video resumen de esta cobertura de la quinta fecha de la Supercopa Telcel Fórmula Panam en la parrilla de formación óvalo de Aguascalientes Se larga la competencia con el Poleman Giancarlo Becky Cronometrando 53 segundos, punto 933 milésimas de segundo Al óvalo de Aguascalientes usando el infil del mismo De un kilómetro 620 metros de longitud Hugo Rangel le gana a la interna Giancarlo Becky Gran rebase por parte de Hugo Rangel También teníamos por supuesto Homero Richards, Paul Jordain, Eduardo López, Juan Cantú, Alan Estefano Que regresa también a la categoría Jorge Eristein, Everardo Fonseca, Eric Rivera y Axel Matus Que largaba último el día sábado Tenía compromiso en la gran final de la Fórmula 4 en el hermano Rodríguez Y ya estaba protagonizando el tercer lugar Abismal remontada por parte de Axel Cantú Axel Matus, perdón, con el auto, con el Fórmula Panam número 5 Ahí lo teníamos en pantalla también Duelos por otras partes, por todas partes de la pista Ahí Juan Cantú, el piloto de Monterrey, Nuevo León También Paul Jordain, Everardo Fonseca, Jorge Eristein, Eduardo López, Eric Rivera Estos dos últimos con inconvenientes en la parte final de la competencia Tenían que abandonar la carrera Eric Rivera el primer abandono en el giro número 17 A falta de 10 vueltas por terminar la competencia Y en el giro número 21, Eduardo López también abandonaría la carrera Teníamos allí el auto número 12 de Homero Richards Y veíamos allí a Eduardo López, uno de los protagonistas de la competencia Lamentablemente un toque lo dejaba fuera de carrera al final de la misma Teníamos en estos momentos al piloto más rápido sobre la pista El Fórmula Panam, ahí veíamos el despiste Despiste por parte de Eduardo López, máquina número 21 Cuando Juan Cantú estaba ya protagonizando el cuarto lugar de la competencia Para el piloto Reggio Montano Fórmula Panam número 12 Comandado por Homero Richards Que ya estaba dominando la carrera Aunque no era el piloto más rápido en estos momentos El más rápido era Giancarlo Becky 54.768 a 800 milésimas del tiempo de la pole position Estaban rodando más rápido el día sábado Que el día domingo Esto en los tiempos por vuelta Alan Estefano protagonizando el quinto lugar para el piloto Chapaneco Y ahí tenemos un contacto Auto número 21 Eduardo López deja el alerón delantero La bandera de cuadros para Homero Richards Gana la competencia Seguido de Giancarlo Becky Tercer lugar para Axel Matus Después de alargar último Juan Cantú y Hugo Rangel Completan el top 5 de los 11 pilotos ranqueados Podio de vencedores Y nos vamos con los protagonistas Hola, soy Axel Matus de Fórmula Panam número 5 Bueno, llegamos hoy apenas Ayer teníamos otro compromiso Arrancamos desde la última posición Remontamos hasta segundo Íbamos muy bien Pero creo que un amortiguador se poncho Entonces perdimos mucho ritmo Y nos pasó mero Pero bueno, felices de terminar el podium Bueno, sí, tuvimos un gran inicio Arrancamos primero Nos mantuvimos ahí Luego la primera curva se nos metió Hugo Con un muy buen rebase la verdad Luego todavía me costó un poco rebasarlo Pero lo logramos Y hicimos una gran ventaja Realmente conforme al segundo lugar Íbamos siendo los más rápidos de la carrera Hasta que fue el safety Bueno, todos se vuelven a juntar Y tuve una mala estrategia de arrancada Por lo cual me pasó Mero Luego también me pasó Matus Ahí estuve peleando con Matus Lo logré rebasar de nuevo Y pues bueno, una gran pelea con Homero Un piloto muy experimentado O sea, cubrirse demasiado bien Y pues bueno, una carrera muy limpia Y muy buena la verdad